Chavimochic, emporio agroexportador del Perú. En la costa norte del Perú, en la región La Libertad, se desarrolla una de las más importantes obras hidroenergéticas de esta parte del continente americano. La irrigación Chavimochic, proyecto hidráulico de propósitos múltiples que utiliza las aguas del río Santa, y a través de una conducción de 270 kilómetros de longitud, dan vida a los desiertos y a los antiguos valles de Chao, Birú, Moche y Chicama. El desarrollo alcanzado se debe a las inversiones del Estado en la construcción de obras de ingeniería hidráulica, constituida por túneles, conductos cubiertos, canales trapezoidales, acueductos, sifones, garantizando el recurso hídrico para diversos usos. Esta infraestructura permite la participación del sector privado nacional y extranjero en el desarrollo de una agricultura sostenible, con mentalidad agroexportadora, que genera empleo productivo permanente y divisas para el desarrollo económico y social de la región y del país. Obras construidas El proyecto especial Chavimochic está dividido en tres etapas. La primera, iniciada en 1985, abarca la construcción de la bocatoma en el río Santa, desarenador, la cámara de carga, central hidroeléctrica de 7.5 megavatios, que beneficia a más de 50.000 personas de las provincias de Biú, en la región La Libertad, y del Santa, en la región Ancash, y otras obras de arte, abarcando un total de 88 kilómetros. En total, en esta primera etapa, se han mejorado, en los valles de Chao y Biú, 17.948 hectáreas, y se han incorporado a la agricultura, 33.957 hectáreas de tierras nuevas. La segunda etapa, de 66 kilómetros de longitud, se inició en 1993, y culminó con la construcción del canal madre Virú Moche, y la planta de tratamiento de agua potable para la ciudad de Trujillo. Esta planta, es una de las más modernas del país, y garantiza la producción de líquido elemento, para el 70% de la población de esta ciudad, hasta el año 2010. Esta segunda etapa, ha permitido el mejoramiento de 10.315 hectáreas, en el Valle de Moche, y la incorporación de 12.708 hectáreas nuevas, a la agricultura. Tercera etapa. La tercera etapa, llevará agua, al más extenso y mejor de los valles, el Chicama, generando el mejoramiento de 50.000 hectáreas, y la incorporación de más de 19.000 hectáreas de tierras nuevas, su ejecución es necesaria para cumplir con las metas integrales del proyecto. La estrategia de construcción, contempla el uso conjuntivo de las aguas subterráneas y superficiales. La capacitación a las organizaciones agrarias en el uso de modernos sistemas de riego, para lograr eficiencia y mayor productividad agrícola. La construcción de la tercera etapa, es una necesidad, ya que multiplicará los beneficios del proyecto, traducido en la creación de nuevos puestos de trabajo. Lograr una producción agrícola anual equivalente a más de 300 millones de dólares, y un ingreso neto de 180 millones de dólares al año de estabilización, robusteciendo la economía y mejorando las condiciones de vida de millones de peruanos. Desarrollo agroexportador. En la actualidad, más de 50 empresas agrícolas y 8 empresas agroexportadoras siembran y exportan a los Estados Unidos de Norteamérica, Europa y Asia, espárrago blanco y verde, fresco y en conservas, pimiento de piquillo, alcachofa, ají páprica, frutales como palta, vid, cumpliendo normas internacionales de calidad y de buenas prácticas agrícolas, situando al Perú y a la libertad, a la vanguardia de la agroexportación latinoamericana. La producción agroindustrial de Chavimochic permitió al Perú en los últimos 10 años exportar más de 780 millones de dólares y generar más de 35.000 empleos directos. En los próximos 5 años, las exportaciones de Chavimochic habrán superado los 1.400 millones de dólares. Chavimochic significa además un tremendo impacto social por la intensa demanda de mano de obra. Los campos en desarrollo lucen poblados de hombres y mujeres de todo el país, quienes han visto mejoradas sus condiciones de vida con una expectativa y un futuro alentador. Cada hectárea de cultivo de exportación, con su procesamiento agroindustrial, genera 2.5 puestos de trabajo. Con el desarrollo pleno de las 66.075 hectáreas programadas en las tres etapas, Chavimochic garantiza la creación de 150.000 puestos de trabajo directos, beneficiando a 700.000 personas, quienes tendrán asegurada vivienda, educación, salud, transporte en esta parte del país. De otro lado, el retorno de las inversiones del Estado en Chavimochic se encuentran aseguradas. En un plazo de 10 años, el fisco peruano captará más de 900 millones de dólares por tributos generados por la actividad agroexportadora, convirtiendo a este proyecto en el más rentable del país. Realidad y perspectivas Sobre la base de la venta de nuevas tierras al sector privado, la agroindustria ha iniciado un despegue sin precedentes en esta zona del país. Se han vendido más de 49.000 hectáreas de nuevas tierras, representando una inversión de 230 millones de dólares. Además, ha creado un modelo de agricultura moderna, exportadora, que garantiza un desarrollo económico sostenido en la costa norte peruana. En las áreas de mejoramiento se cosecha todo el año. A la vista de los resultados obtenidos, en forma gradual, se reemplazan los sistemas tradicionales de riego por goteo y aspersión, con uso del agua subterránea, creando conciencia que es el camino para alcanzar producciones exitosas. El proyecto Chavimochic ha instalado un laboratorio de biotecnología, garantizando semillas de alta calidad genética y sanitaria, y un laboratorio de insectos benéficos, ambos ubicados estratégicamente en San José, Virú, situando al proyecto Chavimochic en una posición de vanguardia en la aplicación de tecnología de punda para el desarrollo de una agricultura moderna y competitiva. Los valles liberteños cuentan con energía eléctrica proveniente de la central de San José, en Virú, interconectado al Sistema Eléctrico Nacional. Garantiza el desarrollo rural y urbano en la región. Pequeñas, medianas y grandes empresas agroindustriales instaladas tienen el servicio para su crecimiento y desarrollo. Igualmente, en este campo, se espera la participación de la inversión privada en el financiamiento y construcción de dos centrales hidroeléctricas adicionales, la de cola y pie de presa, con una potencia instalada de 60 megavatios que multiplicará la rentabilidad de Chavimochic. Además, la planta de agua potable del Alto Moche garantiza el consumo de agua potable del 70% de la población trujillana y distritos aledaños. Actualmente, amplía su capacidad productiva para atender la creciente población de la ciudad capital y distritos. Obras de consolidación. Si bien hay un avance significativo para asegurar los éxitos de Chavimochic, el Gobierno Regional a Libertad ha priorizado la ejecución de obras de consolidación de la primera y segunda etapa, que incluye trabajos de regulación en la parte alta de la cuenca del río Santa, identificando potenciales reservas en las lagunas de Pelagatos, Piticocha, Chalhuacocha, Pusacocha y Quinoal para su uso en épocas de estiaje. Asimismo, contempla la ejecución del embalse de Palo Redondo, el decantador Pamba Blanca, el reservorio de compensación horaria para las áreas nuevas, la construcción de la tercera etapa Moche Chicama, complementada con la explotación del agua subterránea, con la cual la irrigación Chavimochic alcanzará su desarrollo pleno. Chavimochic, proyecto integral Chavimochic tiene una concepción integral con múltiples beneficios. Por un lado, el desarrollo de la agroindustria, porque incorpora más de 66.075 hectáreas de tierras nuevas y mejora 78.310 hectáreas en los valles liberteños. Genera energía con sus centrales hidroeléctricas y garantiza agua potable a la ciudad de Trujillo por la próxima década. El proyecto Chavimochic ha sido galardonado con la mención de honor internacional Puente de Alcántara por la Fundación San Benito de Alcántara, España, como la mejor obra pública, bien concebida social y arquitectónicamente, compitiendo con 30 proyectos de 11 países, incluyendo España, Portugal e Iberoamérica. Es un orgullo para todos los peruanos compartir esta distinción que se concede a uno de los proyectos hidroenergéticos más importantes, generador del progreso y desarrollo del Perú.